Bien chicos, estamos de vuelta, el pater no estaba secuestrado, no estaba en ningún tipo de cárcel vietnamita, ni estaba abducido, aunque en la miniatura seguramente salga pues que fui abducido, abduzcan, bueno, ya me entiendes tú. Seguramente se os haya hecho muy extraño que el biopater falle con su canal principal, porque llevaba muchísimos años sin fallar ni una sola semana y he estado aproximadamente dos semanas sin subir un vídeo, sin subir. Ha quedado raro eso, eh. No sé si me habréis echado de menos, espero que sí, pero yo os voy a contar un poco lo ocurrido. Básicamente no hay confabulación alguna, el pater estaba de baja, y sí, nos podemos dar de baja porque no somos hologramas, aunque te tengo que decir que para mí estar de baja es simplemente dejar de subir vídeos, entonces cobro menos. Los autónomos nos podemos dar de baja, pero debe ser un coñazo, ¿vale? Entonces yo simplemente pues dejé de subir vídeos porque estaba de baja, tenía un problema físico. Tú ahora te preguntarás, Bater, ¿qué tipo de problema físico? Pues a ver, es que esto es bastante complejo. Yo llevo aproximadamente ocho años editando con mis propias manos, ¿vale? Y esto, pues quieras o no, son muchas horas con el ordenador, con un teclado y un ratón, y obviamente pues esto te puede acarrear problemas. Y no estamos haciendo aquí la de que me conozco los comentarios y sois algunos muy pesados, ¿vale? No estamos haciendo aquí la de comparaciones a ver quién la tiene más dura o más larga, ¿vale? Y este trabajo tiene ciertos problemas, tú igual trabajas en otra cosa, tiene ciertos problemas, cada uno tiene sus putos problemas, ¿vale? No me vengáis con el típico discurso, youtuber de baja, youtuber, que piensa que trabaja mucho, no seáis pesados, sois muy pesados. Yo llevo ocho años editando con estas maravillosas manos que Dios me ha otorgado, ¿ok? Y básicamente lo que he tenido ha sido un problema con el nervio radial. Y si esto es bastante extraño, o sea, no es algo que se suele ver mucho, por lo cual muchos de vosotros seguramente no sepáis de lo que hablo, pero solo os diré una cosa, que nunca os pase nada en los nervios, porque es un coñazo. Es una sensación de quemazón, sobre todo cuando vas a dormir por las noches, que irradia como mucho más dolor, sensación de quemazón, sensación de electricidad, se me dormía la mano y hormigueos, o sea, es algo que de verdad hasta asusta. Básicamente el nervio radial va desde estos tres dedos, ¿vale? Este, este y este, va, pasa por la muñeca, pasa por el codo, pasa por el hombro. O sea, es un nervio que se puede pinzar a nivel cervical, por aquí, por aquí, por aquí, en muchos puntos. Pater, ¿en qué punto se te pinzó a ti? Yo creo que se me pinzó en varios puntos, ¿vale? Yo tenía un bloqueo cervical, esto creo que no es culpa de la edición, esto es culpa de la vida, ¿vale? Yo tenía un bloqueo cervical y tenía la cabeza, esto lo he dicho por un fisio, ¿eh? Fiscalía aquí de la fisioterapia, os calmáis también, ¿eh? Yo tenía como un bloqueo cervical y básicamente, cuando, bueno, de hecho lo sigo teniendo, ¿eh? Estoy arreglándolo. Cuando yo miro para allá, aquí ya me pega a tope. Y cuando miro para allá, puedo girar más, ¿vale? El bloqueo está para este lado, ¿vale? Lo tengo que arreglar, ¿eh? Pero he mejorado mucho, antes directamente mirabas aquí, o sea, flipa. Y aparte de eso, tenía la cabeza como ligeramente inclinada hacia un lado, ¿vale? Esto he dicho por un fisio. Entonces, aquí, suposiciones, pues se podía a lo mejor pinzar el nervio, ¿vale? Desde lo que es las cervicales. O yo también creo que es también por utilizar esta mano con el teclado. Yo tenía un teclado de los clásicos, un teclado en el que tenía que estar siempre con la muñeca. No estaba neutra, estaba así y utilizaba mucho estos dos dedos, de manera muy mecánica, ¿vale? Todo el rato, no sé si me estáis viendo. Así. Entonces, mano elevada y estos dos dedos a muerte. Ta, 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 ta. Entonces, el nervio también se puede comprimir por el antebrazo, simplemente por tener la musculatura, pues, muy cargada. Entonces, esto comprime al nervio. Y el momento que el nervio radial es comprimido, es cuando empieza la fiesta. Sea como fuere, yo llego a un punto en el que estaba editando y eso me dolía a muerte y dije, me doy de baja. Estoy harto que se me cure esto, porque es que, aparte de que, de la sensación, de la molestia, tienes mucha más debilidad en este brazo, ¿vale? Y eso lo notas, pues, por ejemplo, en los ejercicios. Era la hostia. Luego también tenía fasticulaciones, ¿vale? En el tríceps. Y claro, ya uniendo un poco los cabos, pues, a lo mejor tiene relación con el nervio, ¿vale? Porque yo pensaba al principio que era, bueno, pues, es que este tríceps está mucho más débil, ¿vale? Que el derecho, porque soy diestro, ¿vale? Y yo pensaba que era eso, pero que no, que no. Que eso debía ser fasticulaciones porque el nervio estaba mal. Y creedme que llevaba mucho tiempo así y lo había normalizado. Y pensaba, pues, eso, que era una debilidad. ¿Qué es lo que he hecho? Me he comprado un teclado ergonómico. No sé si lo veis. Tiene así como una especie de ondulación, ¿no? Inalámbrico también. Y me he comprado un ratón de estos verticales, ¿vale? Para llevar, pues, la muñeca más neutra. Y aquí, quieras o no, con esta ondulación lleva las muñecas más neutras. Ahora tú te preguntarás, Pater, pero no podías editar, pero sí podías grabar. Sin vergüenza. Cógete un editor y haber seguido, pues, con tu vida, pues, como si no hubiese pasado nada. Es cierto, podía haber contratado un editor, pero tengo también una respuesta para esto. Prácticamente he editado absolutamente todos los vídeos del canal principal y soy un poco maniático, ¿vale? Y para el que entienda un poco esta situación, es bastante difícil delegar algo que para ti es como tu hijo. Para mí mi canal principal es como mi hijo. Tengo mucho apego por él. Entonces, cuando tú eres un poco maniático y has editado tanto y tienes tu propio estilo, pasárselo a una tercera persona, te lo enseña el trabajo. Y a lo mejor es que edita muy bien el chaval, pero no edita con tu propio estilo. Entonces tú es como, te cuesta, ¿vale? Entonces me cuesta. Es algo que tendré que trabajar porque es una forma de avanzar más en la vida. Delegar lo que es la edición de los vídeos. Prometo trabajar en ello, pero de momento opté por darme de baja y tranquilizarme unos días que, quede bien claro, me he dado de baja del canal principal, pero no de los directos que ahora hablaremos sobre ello. Estoy en directo prácticamente de lunes a viernes todos los días en la plataforma Morada, horario aproximadamente dos y media a cuatro. Cuatro y media. Dos y media a cuatro y media. Más o menos en ese abanico. Por los mediodías, para que puedas comer tu arroz y tu pollo tranquilamente, anabolizando y tienes al pater en directo para echar el rato. Me pones de fondo y tan tranquilo. Me echas el prime, ¿eh? También te digo, padre zorro en Twitch. Ahora bien, los directos estamos a tope y el canal secundario, que se llama, como veis ahí, Padre Zorro en YouTube, pues es donde va a estar un poco ahora la fiesta. He contratado dos editores, que ahora tú te preguntarás, pero para el canal secundario sí, para el principal no, porque es muy diferente. Mucho apego por el principal, pero el secundario, como desde el principio delegué, pues como que ya no me duele. No tengo tanto toco. Contrate dos editores y vamos a toda hostia vídeo diario que te va a gustar bastante. Por lo cual, chicos, seguidme por el canal secundario si queréis saber un poco de vuestro papel. Sobre el canal principal, chicos, se van a venir cambios porque vamos a entrar aquí en un debate encarnizado, porque habrá mucha gente que ahora saque la de, está estresado por su trabajo, mi trabajo me estresa más. La típica comparación absurda, ¿vale? Porque cada uno tiene sus problemas y como si yo no hubiese tenido trabajos convencionales, que yo he trabajado en la construcción, he trabajado de mozo de almacén y 16 años en el ejército siendo infantería, ¿sabes? La gente, tú, ahora digo algo y ya es como, ah, el youtuber este, ¿qué sabrá él de trabajar? Madre mía. Bien, ¿qué va a pasar con el canal principal? El canal principal, chicos, a mí me estresaba muchísimo y realmente no era consciente de ello. Me estresaba muchísimo porque cada vídeo que hacía tenía que hacer una preparación como una escaleta de todos los temas, empaparme de todos los vídeos, créanme que hay mucho trabajo en temas balinas, eso previamente, luego grabarlo y luego editarlo, y lo hacía absolutamente yo. Entonces, si subía tres vídeos a la semana, estaba constantemente preparando vídeo, publicando, preparando el siguiente, publicando, y luego el del domingo, que me condicionaba todo el fin de semana. Y me ha hartado, chicos, sinceramente, me ha hartado. Esto no lo comento para que surja un debate, ni quiero oír la opinión de las personas, porque al final yo soy libre, como tú eres libre de verme o no verme, todos somos libres. Entonces, esto no lo cuento para que surja un debate y la gente opine, que lo va a hacer igualmente. Esto lo hago porque como persona libre, que mira por sus propios intereses y sobre todo por su felicidad, llegó un momento en el que ya esto me estresaba, no me estaba divirtiendo y tiene que llegar a su fin. Y no voy a abandonar el canal principal, simplemente me lo voy a tomar con más calma. Cuando me apetezca, habrá vídeo. Sobre todo, quizás hago vídeos más como callejeros, entrevistas y vídeos más personales. Pero repito, lo que quiero quitarme de encima es esa obligación de subir martes, jueves y domingo, martes, jueves y domingo. Simplemente voy a publicar cuando haya vídeo y grabaré cuando me apetezca y cuando haya un vídeo. No quiero sentir todo el rato esa obligación permanente, porque la mente siempre la tenía en mi trabajo. Siempre. Si no estaba preparando el vídeo, lo había publicado, pero yo estaba pensando en el siguiente. Me sentía un esclavo de esa rueda. Ahora, simplemente os lo cuento para que sepáis la verdad. No, pues eso, no quiero que surja aquí ningún debate, que lo va a ver igualmente. Pero simplemente, sinceridad, y eso es lo que me ocurría. Llevo mucho tiempo haciendo vídeos para el canal principal y aunque tu trabajo te guste, llega un momento en el que llevas tantos años haciendo lo mismo que lo que a priori te gustaba, puede que ya no te guste tanto. Y realmente a mí me gusta, pero lo que no me gustaba era todo el rato esa rueda permanente que no paraba en ningún momento porque es muy cansado a nivel mental. Porque luego la gente juzga las cosas como, bueno, si trabajo en la obra es muy cansado, sí, es muy cansado a nivel físico, ¿vale? Yo he tenido trabajos muy cansados a nivel físico, pero luego dejaba el buzo, dejaba el mono, dejaba mi meta, ¿vale? Que es el uniforme militar, y mi mente descansaba. O sea, es que realmente era mucho más feliz en ese sentido que siendo youtuber. Porque lo de ser youtuber la gente te lo vende como que, wow, es la mejor vida del mundo. O se están mintiendo, y se están mintiendo ellos mismos porque la mayoría de los youtubers viven súper estresados y súper condicionados a las redes sociales y están todo el rato en esa rueda, ¿vale? Que es muy jodida salir y es muy tóxica. ¿Y sabes por qué es muy tóxico? Porque aparte de reportarte mucho dinero, te alimenta el puto ego. Hay mucha gente que no salta de esa rueda por puro ego, porque si pierden relevancia, esto les afecta en su ego. Porque han formado una autoestima en torno a esa figura en redes sociales con cierta relevancia. Y esto te lo digo también porque yo lo he vivido, ¿vale? Esa sensación de estatus, ¿vale? Relevancia, desembocada de todos, y eso alimenta tu puto ego. Y yo he querido saltar de ese barco simplemente, ¿vale? Es decir, voy a ser más feliz que alimentar mi ego. Obviamente a mí me gusta tener relevancia, me gusta tener cierto estatus en redes sociales, pero lo primero es mi persona, ¿vale? Y después mi trabajo. ¿Cómo voy a establecer mis semanas a partir de ahora? Pues básicamente me voy a tomar tweets como si fuera un trabajo y voy a hacer un directo de lunes a viernes, sacaré vídeos, se lo mandaré a mis editores, y cuando pueda y cuando me apetezca haré un vídeo para el canal principal. Vale, creedme que a la larga esto será un buen cambio, porque ya el canal principal también llegó a un punto en el que estaba muy atascado y el canal secundario, recuerda, suscríbete, que eso tiene muchísimo potencial. El canal secundario, eso es como un cohete, es como un diamante en bruto, por lo cual le voy a dar caña a eso, voy a vivir muchísimo mejor, voy a disfrutar más de la vida, porque también me pasaba una cosa, y esto es bastante increíble. Aunque tenía mucho tiempo libre, como tenía esa carga mental permanente, era como que me gastaba mucha energía y aun con tiempo libre no me apetecía hacer demasiados planes. Es verdad que yo no soy especialmente social, pero créeme que he sido mucho más social de lo que soy ahora. Y yo llegué a un punto en el que pensaba, no, es que, bueno, no me apetece hacer planes, no, es que en realidad no tenía demasiadas ganas, no tenía demasiada energía, porque toda mi energía estaba depositada en el puto canal principal que me sentía superesclavo de él, ¿vale? Porque luego también me pasaba una cosa, que tenía un apego un poco tóxico, un apego un poco tóxico al canal principal porque sentía que era como mi hijo, sentía como que era parte de mi propia esencia, ¿vale? Como que estaba ya, pues, inscrito en mi ADN, y ese apego, pues me ha acabado jodiendo, en cierto modo. Luego también otra cosa que me pasaba era que necesitaba motivación, y a veces la motivación va un poco en torno a los cambios, ¿ok? Yo sentía que el canal principal ya estaba como muy atascado, sí que es cierto que a nivel de ingresos me permitía vivir muy bien, pero, ¿a qué precio? Sentirme superesclavo de él. Entonces, a nivel de ingresos me iba bien, pero a nivel de crecimiento sentía que estaba muy atascado, y aunque esto no es importante, porque lo importante son los ingresos, ¿vale? Aunque el precio de sentirme esclavo no merece tanto la pena, aunque lo importante sean los ingresos para pagar facturas, el hecho de estar estancado, quieras o no, desmotiva algo. Porque, quieras o no, los youtubers nos flipan las métricas, y somos, es que somos muy tóxicos con las métricas también, yo te voy a contar todos los entresijos de los youtubers. Entonces, esa sensación de estancado, aunque me diese un dinero recurrente y estable, que eso está muy bien, pues me desmotivaba. En cambio, con el canal secundario, tengo todo campo por delante, y tengo esa sensación de que vamos avanzando, aunque ahora me da mucho menos dinero. Pero tengo una motivación. Antes ya, pues prácticamente en ese sentido, no tenía motivación. Aunque también reconozco que la motivación por crecer, muchas veces también es por puro ego, porque lo más importante son los ingresos. Pero es que el problema, que esos ingresos eran a un precio muy alto, que era sentirme, pues, con mucha carga mental, y que no disfrutaba. Porque luego también otra cosa que me pasaba con el canal principal, es que, como soy muy autoexigente, tengo muchas manías y muchas tonterías, era como yo había establecido, pues, un, vamos a decir, una cota de calidad, ¿vale? Que no digo ni mucha ni poco, tú tendrás tu opinión, pero para mí era una cota de calidad. Entonces, siempre tenía la, como esa obligación de cumplir con esa cota de calidad. Entonces era, pues, pues es que era mucha autoexigencia, es que no sé cómo explicarlo, no sé si me estaré explicando bien. Bien, resumiendo, todo el mundo al canal secundario, todo el mundo a ver al Pater en Twitch, que lo pasaremos muy bien, y el canal principal, chicos, con calma, no esperéis un vídeo cada dos por tres, simplemente, cuando a mí me apetezca, vídeos callejeros, vídeos personales, o una entrevista, o lo que sea. Pero, en el canal secundario estaremos a tope, y superactivos. He sido lo más sincero, sí, yo creo que he contado todo, creo que no me he dejado nada. Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo, que hayas tenido una explicación como corresponde, porque sí que es cierto que yo sentía que tenía que dar algún comunicado, porque me iba a desaparecer así de la noche a la mañana, cuando tenemos aquí una comunidad brutal, y obviamente sigo queriendo tener una comunidad brutal, pero simplemente la vida son cambios, y hay veces que hay que aprender a soltar, que eso es muy importante, y que eliminar a lo mejor algún apego tóxico con algo, que al final la base de todo es tu propia persona, tu propia esencia, y sobre todo, sé que es muy redundante, y muy cliché, pero es que al final todo se reduce en ser feliz, y yo ya llegó un momento en el que ya no estaba lo suficientemente feliz, y estaba estresado, muy condicionada, y oye, también es cierto que llevaba mucho tiempo ahorrando, que tengo una buena situación económica, entonces era como, joder, tío, tienes una buena vida en ese sentido, pero no la estás disfrutando por estas mierdas, así que aprendí a soltar, me lo podía permitir, tengo una red de seguridad, y ya está, a lo mejor dentro de unos años me arrepiento, o no, no creo, porque siempre hice en todo momento lo que me pedía el cuerpo, por lo cual, ya veremos lo que ocurre, pero la vida es un constante cambio, así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo mi explicación, despedida aquí como hacemos siempre, antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo, si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí, bueno chicos, os espero a todos, en el canal secundario, chau, 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 bendiciones,